En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. Saludamos con afecto espiritual a todos los hermanos y hermanas presentes y a quienes nos acompañan a través del canal virtual de la Arquidiócesis de Manizales para vivir la Eucaristía de su precepto dominical. A quienes nos siguen por Facebook y las emisoras que replican nuestra celebración. Oramos al Sagrado Corazón de Jesús para que reine la paz y la democracia en Colombia. Oramos por la salud y pronta recuperación de Jorge Álvarez, intención de Elena Giraldo. Por la salud de Ciania Elizabeth García Sandoval. Por el empleo para Rosalba Álvarez, Juan Manuel Sandoval Álvarez, Sandra Oliguer Miranda, Luz María Villarreal Rodríguez, intención de Alejandra Sandoval Álvarez. Por la salud física y por la salud física y espiritual de Irma Márquez de Marulanda, intención de su familia. Y por el eterno descanso de José Octavio Gil y María Roldán de Gil, intención de sus hijos en Miami. Como comunidad de fe nos unimos a estas intenciones y ponemos delante de Dios también nuestras necesidades. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios en el Día del Señor, pidamos con humildad perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti y danos tu salvación. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos conceda el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos conceda el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos conceda el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos conceda el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos conceda el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre. Haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios nos glorificaste a nosotros llamándonos a ti. Los piedosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclame justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que el se escogió como heredad. Dichoso el Señor. Dichoso el Señor. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Dichoso el Señor. que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció a Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad porque consideró fiel al que se lo prometían. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Palabra de Dios. Nos ponemos de pies para cantar la alabanza. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No temas pequeño rebaño porque su padre ha tenido a bien darles el reino Vendan sus bienes y den limosna Háganse bolsas que no se estropeen Y un tesoro inagotable en el cielo A donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla Porque donde está su tesoro allí estará también su corazón Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda Para abrirle apenas venga y llame Bienaventurados aquellos Aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela En verdad les digo que se ceñirá Los hará sentar a la mesa Y acercándose les irá sirviendo Y si llega a la segunda vigilia O a la tercera Y los encuentra así Bienaventurados ellos Comprendan que si supiera el dueño de casa A qué hora viene el ladrón Velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa Lo mismo ustedes Estén preparados Porque a la hora que menos piense Viene el Hijo del Hombre Pedro le dijo Señor Dices esta parábola por nosotros o por todos Y el Señor dijo Quien es el administrador fiel y prudente A quien el Señor pondrá al frente de la servidumbre Para que reparta la ración de alimento a sus horas Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar Lo encuentre portándose así En verdad les digo Que lo pondrá al frente de todos sus bienes Pero si aquel criado digere para sus adentros Mi Señor tarda en llegar Y empieza a pegarles a los criados y criadas A comer y a beber y emborracharse Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará con rigor Y le hará compartir la suerte De los que no son fieles El criado que conociendo la voluntad de su Señor No se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla Ha hecho algo digno de azotes Recibirá menos Al que mucho se le dio Mucho se le reclamará Al que mucho se le confió Más aún se le pedirá Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta página del Evangelio Es muy abundante en enseñanzas Y empieza con una exhortación de Cristo No tengan miedo Es que el hombre siempre ha vivido Bajo el signo del miedo Tenemos miedo al pasado Para que no se vaya a saber Lo que hicimos en el pasado Y entonces nos vaya mal Tenemos miedo al futuro Que irá a pasar Y nos confundimos Y nos preocupamos Por lo que no ha ocurrido Cuando lo único que tenemos Es el presente No se puede vivir De recuerdos Ni de quimeras Ni de esperanzas Que no sabemos si llegarán Lo único que tenemos Es el presente Esa es la vida Y vivir ese presente Preocupados por el pasado Entonces nos lo vamos a tirar En amarguras Y en recuerdos Y si lo vivimos Preocupados por el futuro El Señor nos dice No se preocupe Ocúpese Es lo que dice el Evangelio Entonces hermanos Dejar toda preocupación Y el Evangelio Nos dice Por qué no debemos Preocuparnos No temas Pequeño rebaño mío Porque el Padre Ha querido darles A ustedes El Reino Y con el Reino Todo Nos será dado Por eso Jesús afirmó Busquen primero El Reino de Dios Y su justicia Y todo Se les dará Por añadidura El Reino Es un tesoro Que Dios nos ha dado Pero hay que buscarlo Y si buscas Un tesoro Y lo encuentras Facilito Es un pobre tesoro Si renuncias A buscarlo Porque está muy difícil No mereces El tesoro Si te empeñas En buscarlo Ese esfuerzo Es oro Aunque no encuentres El tesoro Nos decía un poeta En estos días Pero el tesoro Que Dios nos da Con el esfuerzo Siempre se dejará Encontrar Porque Dios Se deja encontrar De quien lo busca Con sincero Corazón Y si consideramos A Dios Nuestro tesoro En Él Estará Nuestro corazón Porque allí Donde está Su tesoro Allí está El corazón Es una de las Sentencias Del Evangelio Y cuál es La justicia Del reino La justicia Del reino Hermanos Es la Misericordia La solidaridad La búsqueda Del servicio A los demás Especialmente Al más necesitado Si buscamos Eso Que es la justicia Del reino Todo lo demás Se nos dará Por añadidura Entonces Jesús Nos dice Enseguida Estén Vigilantes Estén Vigilantes Sean Como los Criados Que esperan A que su amo Venga de la boda Para abrirle Inmediatamente La puerta Y si los Encuentra Vigilando Y esperándolo En la primera Vigilia En la segunda O en la tercera Dichosos Esos Criados Él los invitará A su mesa Se pondrá El delantal Y le servirá Porque La actitud Fundamental Del reino Es el servicio Y Jesús Nos dijo Que él Había venido A servirnos No a ser servido Y porque Tenemos que estar Vigilantes La vigilancia Que el Señor Nos pide Hermanos No es una Vigilancia Pasiva Pararnos En la puerta Con un arma Esperar que no llegue Nadie Que no llegue El ladrón O Pararnos En la puerta Esperar que llegue El amo No Es una Vigilancia Activa La parábola La parábola Dice eso El siervo A quien Dios Pone delante De su servidumbre Para que le dé La ración De comida A su tiempo Servicio Dichoso El siervo A quien El amo Al venir Lo encuentre Así Le dará La administración De todos Sus bienes Entonces Es una Vigilancia Activa Y porque Tenemos que Vigilar Hermanos Porque Se nos puede Perder La actitud Del reino Que es el servicio Que es la actitud Fraternal Que es la actitud Sororial Es decir Todo hombre Y todo ser humano Es mi hermano Esa actitud De permanente Apertura Al otro Se nos puede Perder Si no estamos Vigilantes ¿Por qué? Porque el mundo Que tenemos Los medios De comunicación La publicidad Las invitaciones De todas partes Nos llevan A perder La actitud De servicio Y nos van Convirtiendo En gente Individualista Hay un llamamiento A la individualidad A no pensar Sino en uno Y no en los demás Inclusive En la forma Como nos Invitan a vivir En rascacielos En grandes edificios De apartamentos Donde una persona No sabe Quien vive Al frente Donde se le pregunta Por alguien Y dice Yo aquí vivo Pero no lo conozco Donde hay un portero Que se ha puesto Para que no deje Entrar a nadie Donde hay que hacer Mil cosas Para poder Hacer una visita Nos están Encerrando En nuestra individualidad Y uno se vuelve Individualista De no pensar Sino en sí mismo En su seguridad Y en sus posibilidades Y en sus posibilidades Y nos hacen En segundo lugar Indiferentes La indiferencia A medida que van sucediendo Cosas y cosas Violencia Y todas Estas que estamos Viviendo Nos va volviendo Indiferentes Estamos indiferentes Ante toda la negatividad Que vivimos Ya la gente Nos hacemos Individualistas Perdemos la dimensión Del evangelio Que es comunión Que es apertura Al otro Que es servicio Al otro Que es preocupación Por el otro Si nos volvemos Indiferentes Entonces caemos En la peor actitud Del ser humano Y entonces Olvidamos La actitud Solorial Todo hombre Es mi hermano Y debo conmoverme Ante sus dificultades No puede vivir En el corazón De una persona El amor de Dios Cuando teniendo Bienes de fortuna Y ve a su hermano Padecer necesidad Y le cierra el corazón Son palabras Del apóstol San Juan El apóstol Del amor Y entonces Este egoísmo Que nos Ha generado Toda esta actitud Social Que vivimos Es lo más contrario Al evangelio Y para que eso No suceda Tenemos que vigilar Activamente Mientras hacemos Nuestro trabajo De cada día Entender que lo que Hacemos Es para el bien De los demás No simplemente Para obtener Una paga Para nuestro bienestar Y entonces Lo haremos Todo con amor Y al hacerlo Con el amor Todo va saliendo Mejor Cuando sentimos Que Dios Está en lo que Hacemos Porque tenemos Una relación activa Con él Porque somos Del reino Entonces El Señor Nos llamará A su mesa Y nos servirá Pero La sentencia Es muy fuerte Si nos hacemos Indiferentes Ante la vida De los demás No pensamos Sino en nosotros Y como dice El siervo De la parábola Mi amo Se demora En llegar Y empieza A emborracharse Y a maltratar A los demás Y a hacer Cosas contrarias A lo que Se le ha encargado Entonces Vendrá Su amo En el momento Que menos Lo espera Y le dará El castigo De los infieles Pero Se lo encuentra Trabajando Como Se le ha pedido Dichoso Es cierto Y termina El Evangelio Con una sentencia Que hemos de meditar A quien más Se le da Más se le exige Dios nos ha dado Tanto a nosotros Hermanos Tantos bienes Espirituales Tantas cosas Maravillosas Que potencian Nuestra relación Con Él Y con los hermanos Miren por ejemplo Esta ciudad Donde hay Misa En tantos Templos A tantas horas Donde se puede Encontrar Todavía Quien no reciba Una confesión Hay lugares Donde no Hay lugares Inclusive En las grandes ciudades Donde no se Consigue Una santa Misa París Por ejemplo No es posible Ir a misa Dominical En París Solo se encontrará Una misa Por allá Donde las hermanas De San Vicente De Paul En la medalla Milagrosa O de pronto En la iglesia De los padres Sulpicianos Pero Las demás iglesias Son museos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos Nos hemos hecho Indiferentes Ante Dios Ante la vida Religiosa Ante El hermano Y el mundo Se nos Descristianiza Y En cambio Nosotros Aquí tenemos Tantas posibilidades Y nos da miedo Compartir La fe Nos da miedo La evangelización Participar En las actitudes En las actividades Misioneras De la iglesia Nos parece Que eso no es Para nosotros Y vamos cayendo En la indiferencia Religiosa Que cada cual Por su lado Y vamos recogiendo Nuestra vida Religiosa Al campo De lo meramente Privado Que es lo que El mundo quiere Y cuando la fe Se vive en privado Entonces No es cristiana Por eso La fe cristiana Se vive en iglesia Es decir En asamblea En comunidad En Grupo de hermanos Que son miembros Del cuerpo de Cristo Y celebran Una fe Común Una fe Que comparten Y desde ella Comparten Lo que son Y lo que tienen Y es lo que Hay que vigilar Que las insidias Del mundo No nos quiten Esta actitud Del reino No nos vuelvan Individualistas Indiferentes Y egoístas Que son las marcas Propias del mundo Y a lo que el mundo Nos conduce Cada cual Busca lo suyo Y uno lo ve En Estas cosas Que denuncian En la corrupción Cuando los bienes Destinados a todos Se los apropian Algunos Para su propia Bienestar Y para llenarse De plata Y uno no sabe Para que Hace ocho días El Señor Nos enseñaba Que el que acumula Para si No se hace rico Ante Dios Es un necio Cuando se vaya De quien será Lo que acumulo A veces Injustamente Pidamosle al Señor Que nos haga Vigilantes En la acción Que no nos Deje caer En los males Del mundo El individualismo La indiferencia Y el egoísmo Para que cuando El Señor Nos ven Cuando el Señor Venga Nos encuentre Trabajando Y esperándolo En El amor Y la fraternidad Profesemos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo En el futuro Amén Hermanos a Dios Nuestro Padre Que ha querido Regalarnos el reino El tesoro Escondido Que nosotros Buscamos Con esfuerzo Y con el cual Nos llegarán Todos los bienes Y que seremos Capaces de encontrarlo Porque Dios Se deja encontrar Si lo buscamos Con sincero corazón Elevemosle al Padre Que nos Ha dado Como pequeño Rebaño suyo Esta alegría Para no tener temor Digamos con fe Escucha Señor La oración De tu pueblo Para que la iglesia Tenga cada día Más aprecio De la Eucaristía Y sus ministros Sean fieles Dispensadores De tan santo misterio Escucha Señor La oración De tu pueblo Para que todos Sepamos sobrellevar Con fe Las luchas De la vida Y demos testimonio De nuestra esperanza Eterna Escucha Señor La oración De tu pueblo Para que todos Los que sufren Encuentren pronto Alivio Y conviertan Su dolor En redención De la humanidad Escucha Señor La oración De tu pueblo Para que todos Los que estamos Aquí reunidos Llevemos el mensaje De redención Que se nos ha comunicado En esta Eucaristía Escucha Señor La oración De tu pueblo Recoge Padre Nuestras súplicas En este día En que celebramos El día del Señor Para que podamos Obtener sus gracias Y sus bendiciones Que el reino Nos ofrece Si lo buscamos Con sincero corazón Y mantenemos Una actitud Vigilante Para que las cosas Del mundo No nos hagan Individualistas Indiferentes Y egoístas Todo esto Lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Amén. Pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Amén. Oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 perdido. Por eso nosotros ahora llenos de reconocimiento con los ángeles y los santos en la alegría te glorificamos cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos José Octavio Gil y María Roldán de Gil, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos unos otros. Y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, y Él ha tenido a bien darnos su reino, y con Él todas las cosas. Por eso llenos de confianza, dirijamosle la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre. Como hijos de un mismo Padre, intercambien un signo de comunión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para la sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Amén. ¡Qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él! La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. ¡Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él! El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. ¡Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él! Amén. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que el Señor les conceda un día de descanso muy feliz. En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa.